Muy buenos días respetados profesores. En la mañana de hoy queremos dar gracias a Dios por darnos un día más de vida y por permitirnos estar aquí reunidos, y así poder darnos la oportunidad de presentarles a ustedes un video acerca del tour realizado en la ciudad de Panamá, en donde visitamos Punta Culebra, Mi Pueblito y el Museo de Panamá Viejo. A continuación les dejaremos con más detalle cada lugar. La historia de Punta Culebra Remonta a la conquista española cuando las islas de Nao, Flamenco y Perico se utilizaban como puerto para la antigua ciudad de Panamá. Con el paso del tiempo este lugar alternó como hogar de pescadores, puerto de embarque para naves de gran calado, estación de cuarentena, base militar para el canal, área de acampar para jóvenes exploradores y sitio de las primeras investigaciones marinas de la STRI, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Durante la construcción del canal de Panamá, estas tres islas fueron unidas al ismo mediante una faja de 1.250.000 metros cúbicos de tierra y rocas extraídas del corte de Gailar. El propósito de este relleno era bloquear las corrientes de la bahía de Panamá para evitar la sedimentación en la entrada del canal. El camino tiene 6 kilómetros de largo y es conocido como la Calzada de Amador o Coastway. De 1915 hasta la Segunda Guerra Mundial, las islas que formaban la Calzada de Amador se utilizaban para defender el canal. Las islas Naos y Perico En Punta Culebra se han encontrado metralletas de 15 pulgadas y hasta una vía férrea utilizada para transportar equipo militar que se almacenaba en el refugio antiaéreo del sitio. La estructura hexagonal, que actualmente aloja una de las exhibiciones interiores, fue construida por el exgeneral Manuel Antonio Noriega desde el inicio del siglo XX hasta 1989. El área operó como un sitio de defensa bajo la jurisdicción panameña o norteamericana, ya que el acceso al área estaba restringido. La playa arenosa y la costa rocosa estaban protegidas de la pesca y la cosecha. Científicos afiliados a STRI y a la Universidad de Panamá han utilizado los hábitats de Punta Culebra como sitio principal de investigación para estudios ecológicos de la zona rocosa intermareal y de los organismos que pueblan la playa arenosa. Muchos de estos estudios son únicos, convirtiéndose en ejemplos clásicos de la investigación ecológica de organismos de la zona intermareal del Pacífico Oriental Tropical. En 1992, la calzada de Amador fue declarada zona especial de turismo, conforme a una ley ratificada en 1992. Gracias a una donación del Comité de Mujeres del Instituto Smithsonian, los primeros dos acuarios marinos fueron construidos para fortalecer el programa educativo. Entre 1993 y 1995, se designó un equipo para trabajar en las primeras exhibiciones y en la remodelación de los bunkers, con la ayuda del Fondo Legacy del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Las exhibiciones tenían el objetivo de ayudar a los visitantes a interpretar el ambiente marino-pustero, el bosque seco y la historia militar del sitio. En 1996, con el apoyo de la Administración de STRI, Donaciones Internacionales y la Fundación Smithsonian de Panamá, el Centro de Exhibiciones Marina en Punta Culebra abrió sus puertas al público oficialmente en 1996. En el 2003, se inauguraron el estanque de tortugas marinas y exhibición exterior, titulada Navegantes Misteriosos y una exhibición pictórica titulada Desde la Recife, montada por el arquitecto Julio Chu. El 15 de noviembre fue declarado el Día del Guía en STRI y la fecha se celebró por primera vez en el Centro de Exhibiciones Marinas. Ese mismo día, un nuevo sendero en el bosque seco tropical se abrió al público. Atracciones naturales. Hay dos senderos en el bosque seco tropical, un ecosistema típico del litorial pacífico centroamericano que hoy está casi extinto. Este bosque es el refugio de hábitats de perezosos, iguanas, pájaros de todas clases y armadillos, entre otros animales que pueden ser avistados por los visitantes durante su paseo. La orilla rocosa, la playa arenosa y un pedazo de bosque de mangle blanco contiene una abundancia de vida marina que se aparece mejor durante la marea baja. Las exhibiciones sobre la vida marina revelan la magnífica biodiversidad de los ecosistemas costeros panameños, sobre todo de los arrecifes coralinos del mar Caribe y Océano Pacífico. Un estanque que aloja tortugas marinas demuestran un organismo grupal que está seriamente amenazado por las actividades humanas. Mientras caminan por los senderos naturales y las exhibiciones, los visitantes recibirán información de parte de naturalistas especialmente entrenados sobre las investigaciones del Smithsonian. Una hermosa vista de la entrada pacífica del Canal de Panamá completa esta experiencia educativa. El museo está ubicado en Panamá Viejo, vía cincuentenario, con regimiento del Parque El Efebre. Es administrado por el Patronato Panamá Viejo, organización sin fines de lucro y de régimen mixto formada por el Club Kiwanis de Panamá, que lo preside. El Instituto Nacional de Cultura, INAC, la Autoridad Nacional de Turismo ATP y el Banco HSBC. El museo nos muestra la historia y la vida de Panamá desde antes de la llegada de los españoles al colonizar las tierras panameñas, hasta la destrucción de la misma por parte de la piratería. En la foto podemos observar una maqueta de cómo era la ciudad de Panamá Vieja en aquel entonces. Su objetivo principal es la conservación, protección, promoción, desarrollo y puesta en valor del conjunto monumental de Panamá Viejo y su transformación en un parque arqueológico e histórico. Panamá Viejo fue fundada en 1519 por el conquistador Pedrarias Dávila, transformando Panamá Viejo como el más viejo establecimiento europeo en la costa del Pacífico de las Américas. El museo nos permite apreciar en sus diferentes salas los factores ecológicos que propiciaron que se juntaran aquí la cultura prehispánica. Las aves migratorias, piezas arqueológicas de valor histórico. Se pueden apreciar las etapas por las cuales pasó este sitio histórico y cómo el ser humano se fue desarrollando. Las salas empiezan con el prehispánico, pasa a la época colonial y termina con el traslado de la ciudad, casco antiguo y su expansión urbana. Mi pueblito es un sitio visitado por miles de turistas en la ciudad de Panamá, en la cual se conjuga la ecología y la historia. La parte histórica de este sitio se divide en tres secciones, la colonial, la frantillana y la indígena. La sección colonial refleja la arquitectura española que vistió por muchos siglos nuestras ciudades. La sección afrantillana concentra toda la cultura y el desafío de la etnia negra panameña, que contribuyó con su mano de obra en la construcción del canal de Panamá. La sección indígena muestra el modo de vida de nuestros pueblos autóctonos, que datan de muchos siglos antes que la conquista española. Mi pueblito está en las faldas del Cerro Ancón. En dichos cerros se pueden apreciar la fauna y flora de nuestros bosques, aparte de la espectacular vista que nos ofrece en su cima. Este complejo turístico, creado en 1993 por iniciativa de Mayín Correa, alcaldesa de la ciudad de Panamá para entonces, está ubicado en la falda del Cerro Ancón, rodeado de vegetación que le brinda permanente frescura, presenta a sus visitantes réplicas de construcciones de cada uno de los pueblos, que con sus mezclas dieron origen a la enriquecida historia de Panamá como república. Mi pueblito campesino, con una área urbana donde se rememora un pueblo de calles empedradas, casas de madera y techos de tejas criollas, se muestra la réplica fiel de una comunidad del interior del país. En el centro de la plaza hay una fuente de agua rodeada de un colorido jardín, que brinda un toque aún más atractivo a la caminata. Mi pueblito afrontillano, dentro del complejo reluce una significativa muestra de la cultura afrontillana que con sus valores y tradiciones tanto aportaron a la cultura panameña de hoy en día. Estos pobladores estuvieron presentes en la época de colonización y se intensificaron en los primeros años del siglo XX durante la construcción del canal de Panamá. Entre sus principales atractivos está la casa de Müller, réplica de un edificio de principios del siglo ubicado en la colonia Calidonia, donde residían los trabajadores de la vía interoceánica. Mi pueblito indígena, se trata de un pintoresco paseo en medio de los bosques que muestran las viviendas indígenas del país, conformadas por las cunas Emberá, Guonán y las Nube Bugue. Primero que todo queremos agradecer a Dios por habernos permitido realizar este viaje a cada uno de los lugares presentados. También a nuestros profesores, que sin ellos no hubiéramos podido llegar a conocer estos lugares y tener las experiencias vividas personalmente en cada uno de los lugares. También le agradecemos a los guías, ya que si no hubiese sido por ellos, no tuviéramos la información necesaria para enriquecer nuestro conocimiento y haberles podido presentar este pequeño video. El video fue realizado por el Grupo del Onceavo A con mucho esmero y esfuerzo, con el objetivo de llegar a cada uno de ustedes y de brindarles una pequeña enseñanza de que cada uno de estos lugares es importante para nuestra nación, ya que representan patrimonios históricos, nuestra biodiversidad y nuestra cultura, que debemos tratar de fomentarla cada día y evitar que ésta se pierda con el tiempo. Esperando que este video haya sido de su agrado, muchas gracias. ¡Gracias!